Muy buen día estudiantes del sexto A, sexto B, sexto C. Hoy día comenzaremos una nueva unidad de aprendizaje. Para ello, piensa y responde mentalmente esta pregunta. ¿Con qué palabras asocias la energía? Algunas de tus compañeras y compañeros frente a esta pregunta respondieron. Actividad, movimiento, fuerza, energía lumínica, energía eléctrica, energía química. ¿Y tú? ¿Con qué palabras asocias la energía? Como ya se deja entrever en la pregunta anterior, la nueva unidad de aprendizaje se llama la energía. El primer objetivo para esta nueva unidad será conocer las características de la energía. En estos momentos estás observando un ambiente griego. Tenemos un personaje griego, tenemos esta arquitectura griega. ¿Por qué será que te presento esta imagen? ¿Por qué crees tú? Es porque la palabra energía proviene de una palabra griega que es energós. Si yo tuviera que traducir la palabra energós del griego al español, significa actividad. Entonces, la palabra energía ya tiene una relación con actividad. Y aquí nos aproximamos a una definición de energía. En primera instancia, la energía la definiremos como la capacidad de un objeto para realizar una acción. En esta situación, no hablamos de un objeto, sino de la persona. ¿Qué acciones está realizando esta persona? Aparentemente, dos, el correr y saltar. En segunda instancia, la energía también corresponderá a la capacidad que tiene un objeto para provocar cambios en el entorno. En esta situación de acá, el objeto que sería la ampolleta. ¿Qué cambio estaría provocando en su entorno? Iluminar podría ser una habitación, lugares oscuros, o también generar luz. Dentro de las características de la energía, vamos a mencionar las propiedades que tiene la energía. La energía tiene tres propiedades. La primera es la transferencia. Esta propiedad significa que existe algún cuerpo, algún objeto que proporciona energía a otro. El cuerpo que proporciona energía lo conoceremos como la fuente. Y el cuerpo u objeto que recibe esta energía es el receptor. Si pensamos en la imagen que acompaña esta presentación, la planta. ¿Cuál sería la fuente de energía? Sería el sol, la luz. El sol, la luz es quien proporciona energía a la planta. Entonces, la planta sería el receptor. Antes de profundizar en la segunda propiedad de la energía, te pregunto. ¿Tú puedes crear energía? ¿Puedes crear energía de la nada? ¿O un objeto puede crear energía? Segunda pregunta. ¿Tú puedes destruir la energía o existe algún objeto que destruya la energía como tal? La respuesta para ambas preguntas debiera ser no. En principio, nosotros no podemos crear energía como tampoco destruirla. Esta propiedad es lo que se conoce como conservación de la energía. Para esto lo vamos a relacionar con el cargar un celular. Cuando uno carga el celular, no es que está creando energía o uno no carga el celular porque se destruyó la energía que tenía este celular. La energía no se genera por sí sola o se crea a partir de algo. Tampoco se destruye o se pierde completamente. Por ello, se dice que la energía se conserva. Entonces, si la energía no se crea ni se destruye, ¿cómo es posible que exista la energía? Por la tercera propiedad que es la de transformación. Es decir, de un tipo de energía yo obtengo otro tipo de energía. El ejemplo que utilizamos en la unidad pasada, a ver si lo recuerdas. En la fotosíntesis, es decir, en este proceso en que la planta fabrica su alimento, ¿qué transformación de energía se produce? ¿Qué energía tenemos? Y después, ¿a qué energía se transforma? Recuerda, energía lumínica, no energía solar. Energía lumínica. Esta energía lumínica se transforma a ¿qué tipo de energía? Energía química. El alimento está relacionado con la energía química. Para que no lo olvides. La energía, dentro de sus características, tiene tres propiedades. La transferencia, es decir, de un cuerpo, de un objeto, transmite, traspasa, transfiere a otro cuerpo. La energía se conserva. No se crea a partir de algo, yo no la creo de la nada y tampoco se destruye. Tampoco se pierde totalmente. Y la última propiedad de la energía es la transformación. De un tipo de energía, yo paso a otro tipo de energía. En las siguientes clases vamos a profundizar y hacer ejercicios relacionados con dos de las tres propiedades vistas. Gracias. Gracias.